...desde el mundo. Ya pues, desde Kazán, con el frío lacerante que estamos viviendo, nos estamos despidiendo. Acá hay un señor tártaro, un tártaro genuino, un tártaro como el que podríamos encontrar en la fuente alemana, acompañándonos en este despacho. Así que nosotros, muchachos, nos reencontramos en cualquier momento en la programación de Canal 3 y, por supuesto, el próximo sábado en el sorteo de la Copa Confederaciones. Chao. Chao, Aldo. Gracias. Sí, pero ¿cómo puede decir él? ¿Sabes que nos va a demandar ese señor si ve ese video, cuando lo vea en YouTube, se va a enojar? Y si lo traducen va a ser peor. ¿En qué momento pasó esto? Ya, tratemos de seguir adelante. Volvamos al punto.